Repítelo, ay repítelo, que la campana de las seis ya está sonando Mira, casi siempre me despierta tempranito en la mañana Y yo quisiera saber quién es el dueño de la dichosa campana La campana ya no suena, tu campana no suena Campanero, te estoy llamando, que yo la quiero escuchar Campanero, campanero, te estoy llamando Ay, campanero, no me responde ¿Será que se ha cambiado el nombre? Vamos a ver como el sonar ¡Eh, campanero! Que tu paga ya no suena, que tu paga ya no suena Toma, come, 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 come Y yo aquí, y yo acá, y yo acá, y yo acá, y yo acá La campana de las seis ya está sonando Ay, repítemelo Y yo acá, y yo acá, la campana de las seis ya está sonando Gracias. No soy poeta, lo siento, pero te quiero decir, del alma salen mis versos, y son solo para ti. Yo quiero que tú me quieras, como te quiero yo a mí, quiero que seas mi estrella, no te separes de mí. Y es que tenerte a mi lado, me hace sentir muy feliz, tú eres lo que yo anhelado, no te separes de mí. Yo quisiera tenerte conmigo, yo quisiera tenerte conmigo. Si en algo yo te he faltado, no me condenes por Dios, piensa agarrarte a esta mano y perdonarte es amor. Yo quisiera tenerte conmigo, yo quisiera tenerte conmigo. No soy poeta, lo siento, pero me atrevo a decir, te hablo de mis sentimientos, que son solo para ti. Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, y ser solo para ti, olvidemos el pasado, déjame hacerte feliz. Yo quisiera tenerte conmigo, yo quisiera tenerte conmigo. Y ser feliz, 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 ser feliz, feliz. Y supieras que yo me siento feliz, 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 como una, como una. Yo quisiera tener tu cariño. No te lo diré jamás, solo te diré que yo te quiero. Yo quisiera tener tu cariño. Si en algo yo te he faltado, no me condenes por Dios. Yo quisiera tener tu cariño. Ven, 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 ya aquí te espero, yo te espero, mi amor. Yo te confío, yo te confío, yo te confío. Yo te confío, yo te confío, yo te confío. Yo te confío, yo te confío. Ser feliz, déjame hacerte feliz. Ese es mi compromiso, hacerte feliz. Quiero que seas muy feliz. Déjame hacerte feliz. Sería por todas las cosas del mundo lo que no tengo. Quiero que me quiera, 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 quiera. Y toma tu mano. Quiero que me quiera, 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 qu Para ti seré, para ti seré, para ti, para ti, para ti, para ti, que olvidemos del pasado, solo para ti, y déjame hacerte feliz. ¡Gatitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!